cumplir las leyes y nosotros ahora vamos a hablar con Luciana Justiniano, ella es veterinaria especialista en equinos y vamos a hablar de esta buena noticia que ha salido y se ha conocido después de fallecer este animalito, esta yegua. Nuevos acuerdos con el municipio cruceño, se va a luchar contra las carretas ilegales. Luciana, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? Buen día. Cuéntenos qué conocimiento tiene usted de esta situación, por favor. En realidad esta no es una situación desconocida, sucede a diario, especialmente en esta zona. Tenemos muchas dificultades aún por hacer cumplir la ley. Ha mejorado a partir de fin de año, más o menos de noviembre, ha mejorado bastante el servicio del municipio porque jamás antes se había visto estos cambios. Ellos están saliendo a rescatar y a hacer batidas y todo, pero es un trabajo demasiado ardo, demasiado difícil, con muchas fallas aún, porque la ley está vigente desde agosto del año pasado. Entonces, a raíz de todo esto, me estoy reuniendo con los candidatos a la alcaldía para saber cuáles son sus propuestas y sus proyectos sobre este tema, ya que jamás hablan de esto. No ha habido ningún candidato que ha hablado de esto sin antes haberlo buscado para saber cuál es su opinión. Entonces, queremos saber el plan de gobierno y las promesas que pueden hacer en este ámbito para el bienestar de todos los animales de la ciudad. ¿Usted tiene conocimiento de exactamente qué es lo que dice la ley que ampara a estos animales? Sí. La ley prohíbe completamente que hayan caballos trabajando adentro del municipio de Santa Cruz. Antes, la ley especulaba que era dentro del cuarto anillo. Sin embargo, con la nueva ley, ahora se abarca todo el área urbana de Santa Cruz. No se puede trabajar ni recogiendo escombros, ni como transporte, ni absolutamente nada. Está prohibido este animal como carga en la ciudad. Para cumplir esa ley, se debería de comenzar a todos estos que trabajan porque están trabajando ya ilegalmente desde que se la promulgó. Entonces, a partir de ese momento, se ven todas las dificultades y saltan todas las dificultades que hay para lograr realizar esto, ya que se estima que hay aproximadamente 5.000 caballos en la ciudad trabajando así. Bien, dígame, ¿cuál es la sanción que las personas que cometen este tipo de actos de delitos deberían cumplir? Y digo deberían porque en la mayoría de los casos evidentemente no se cumplen. Es el decomiso directo tanto de los animales como de la carroza. Sin derecho a reclamo. ¿Y cuál es el procedimiento que se debe llevar a cabo? Es decir, yo veo a una persona que está utilizando estos animales de la manera que no debe y ¿qué hago? Denuncio, llamo a la policía, llamo al municipio. Ahí es donde tenemos una dificultad porque en realidad esta ley estipula que por ejemplo la policía municipal debería también, perdón, la policía nacional debería colaborar también con el reglamento de esta ley y hacerlo cumplir. Pero esto no se está haciendo, la policía no está colaborando. Entonces queda muy difícil el manejo porque hasta que llama al municipio, cuando vaya al municipio esa carroza ya está lejos. Entonces lo que se ha propuesto por ejemplo ayer en el compromiso que se tuvo con la alcaldesa actual es que se realicen batidas junto con la guardia municipal para poder controlar las zonas donde hay más servicio de carroza. Estas zonas, por ejemplo, que están ya delimitadas porque tienen asociaciones de carroceros, vendrían a ser el plan 3000, la Villa Primero de Mayo, la zona del Distrito 1 y también la zona del Quiorio, el Bateón. Bien, quisiera saber, Luciana, ¿esta ley protege solamente a estos animales que son utilizados para las carrozas o también alcanza a los animales domésticos para su protección, digámoslo así? Ya, la ley 1314 que es la nueva que recién salió el año pasado es solamente sobre el tema de los caballos carroceros. Pero existe una ley municipal ya hace mucho tiempo que abarca con todos los animales domésticos también. Bien, bueno, le agradezco, Luciana. Gracias por estos minutos. Ha sido importante conversar.